Hoy estamos presentando lo que es la línea de pinturas dentro de lo que es el rubro de Bartolet Distribuciones. La empresa está compuesta por lo que es iluminación, materiales eléctricos, pinturería y ferretería. Y bueno, en base a eso, festejando los 17 años que cumple el comercio en San Carlos, vamos a estar haciendo un sorteo el día 6 de enero. En cuanto al que gana, le vamos a pintar toda su casa, el exterior. Así que invitamos a todos que participen dentro de lo que son las redes sociales, en Instagram y en Facebook, poder entrar en esa publicación donde dice sorteo del mes y bueno, van a tener acceso dando un like y compartiendo a participar dentro de lo que va a ser el sorteo. El día, repito, 6 de enero. Bueno, estamos hablando del tema pinturas, entonces, ¿qué marcas son las que están comercializando? Bueno, hoy por hoy tenemos el apoyo de Sinteplaz para hacer el sorteo y comercializamos lo que es la línea Casa Blanca y Polacrim. Ya sea en todo lo que es látex, impermeabilizantes, líneas maderas y de sintéticos. El cliente que entre acá va a estar atendido para cualquier necesidad que tenga en cuanto a lo que es la base de pintura. Entonces, invitamos a todos a que se acerquen al local para ver, ya que la línea de pintura, repito, ferretería, está muy completa hoy por hoy. Así que, bueno, cada cliente que entra se da cuenta y nos comenta eso, el crecimiento y que cada vez tenemos una opción para darle soluciones a lo que ellos están buscando. Estamos en un periodo bastante largo que venimos de sequía, entonces, algunos problemas que suelen tener las viviendas no los estamos viendo, tema humedades, tema filtraciones, pero sí se puede aprovechar este tiempo para hacer justamente las tareas necesarias o realizar estos trabajos para evitar posibles problemas cuando arranque la época de lluvia. ¿Ustedes trabajan también lo que es membranas, membranas líquidas, impermeabilizantes? Tal cual, como vos decís, es un momento que se van a venir las lluvias, esperemos pronto, en las cuales estamos abiertos con toda la línea de Polacrim, que es fuerte en lo que es membrana elástica, ya sea para impermeabilizar por tener filtraciones o lo que son grietas que ya van a ir marcando futuros problemas en el domicilio. Así que se pueden acercar, los podemos orientar un poco cómo solucionar este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Venir aquí con el problema y ustedes recomendarle, porque depende del material y la patología, no va lo mismo ni la composición de la pintura, ni la membrana para todo. Tal cual, es como tenemos escrito en la vidriera, tratamos de dar soluciones. Así que, está la gente adecuada para esto, contamos con un servicio técnico por parte de la empresa, donde en tener algún tipo de inconveniente que no lo podemos solucionar aquí, seguramente se va a derivar a las empresas que nos están dando una mano hoy para poder cubrir con las necesidades. Ahora que estás trabajando acá en tema pintura, ¿la gente se anima a los colores? ¿Le mete color a la casa o sigue siendo el blanco, el gris, como lo que más sale? No, no, hoy la gente ya, de hecho, ve los catálogos y busca el color. Hoy los colores preparados son los más buscados, porque son colores fuertes, que a lo mejor con el sistema tintométrico no se llega a lograr esos colores, pero la gente ya se anima al color, digamos. Vos recorres las calles y te das cuenta que apuestan al color y a la tendencia. Hoy una casa se pintaba cada 5 o 7 años, hoy casi todos los años vos estás buscando la tendencia en cuanto al color. Así que eso se nota que se va renovando año a año. Bueno, hablaste entonces de materiales eléctricos, de ferretería y ahora anexaron pinturería. Además del público en general, ¿trabajan con profesionales? ¿Trabajan con pintores? ¿Ellos pueden venir? ¿Tienen precios especiales? Sí, sí, nosotros básicamente hacemos capacitaciones para los pintores a través de las empresas. Cada vez que se hace un evento, se invita a cada pintor para que se vaya informando de los lanzamientos y de la utilización del producto. Entonces, sí, con los pintores y arquitectos estamos en un trabajo continuo, digamos. Eso están al tanto cada uno de sus productos y de lo que va a venir. Bueno, por último, recordar el tema del sorteo. Dijimos que el que gana le van a pintar la casa, así que todos los que están escuchando y quieran tener esa posibilidad, ¿cómo tienen que hacer? Bien, ingresando en lo que es la línea de Instagram, bartolet.srl o en Facebook, Bartolet Distribuciones, buscas la publicación que dice Sorteo Pintamos Tu Casa, le das un like, compartir y ahí ya estás participando en el sorteo, repito, el 6 de enero.